Fomentar emprendimientos familiares en armonía con la madre tierra es un lineamiento clave para el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Marena. Ante esto, está sosteniendo diferentes encuentros a nivel nacional para promover en este verano la cría en cautiverio de iguanas y garrobos. Promoviendo mejor dicho la actividad de cría en cautiverio de especies de fauna silvestre principalmente de esta especie nativa de nuestro país como es la iguana y el garrobo común ya que son especies que pueden servir en primer lugar como complemento de la dieta alimenticia de nuestras personas, de nuestros compañeros y compañeras que viven en las áreas rurales y también porque no en las áreas urbanas del país, pues tienen un beneficio económico porque no solamente pueden servir para consumo de la familia, sino pueden ser vendidas también a otras personas, a los vecinos, en los mercados, etc. y también tienen un beneficio ambiental porque al estarlas reproduciendo en cautiverio evitamos de que sean extraídas del medio natural y ponerlas amenazadas o en peligro de extinción. Yo creo que este es una de las, diría yo hasta cierto punto, una de las características de nuestro gobierno definitivamente que es el de compartir, el de compartir en este caso nuestras propias experiencias verdad, para incentivar a todos los productores, a personas del campo que nos dejan una nueva alternativa de ingresos, una alternativa de, diríamos nosotros, de trabajo. Prácticamente yo tengo 24 años de trabajar por sí solo y gracias, le decía yo en mi intervención, que a la política del gobierno, inclusive me ha permitido a mí a crecer a crecer de 7 especies a 23 especies, definitivamente. Nosotros estamos hablando de 1.200 especímenes padrotes hablamos de 9.700 hoy, actualmente. En esta actividad ambiental y económica se promueve la conservación principalmente de especies amenazadas o en peligro de extinción, a través de programas de liberación y repoblamientos en zonas donde se encuentran disminuidas las especies cuyos hábitats naturales han sido degradados o desaparecidos. Es muy importante, verdad, porque es algo que nos va a ayudar para nuestra economía familiar, para también ayudar a lo que es la intención de que los animalitos pues no sigan sufriendo y buscar la forma pues como reproducirlo. Hay personas que tienen su finquita y le están dando alternativas que ellos pueden tener, porque aquí por lo general, aquí alrededor del volcán hay varias fincas alrededor de Nindirí, hay personas que están con iniciativa de criar garroas, también hay culebras, ranas y entonces la manera de que las charles, la capacitación que están trayendo nos abre las puertas para que hay personas con emprendimiento. Oficina de Comunicación Marena.